Tengo el agrado de compartir el escenario con mi hija, de 12 años. Le pido un aplauso para Luana. Vamos a tocar una canción de John Lennon, que nos gusta mucho a vosotros. Ella la empezó a cantar, la aprendió y el otro día la cantó con mi papá. Vamos a hacer una vez más acá. La canción de John Lennon Ocean child Cosme So I sing a song of love True The union Seashell eyes Windy smile Cosme Cosme So I sing a song of love True The union Her hair of floating sun is shimmering Glimmering In the sun Julia 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 Morning moon Touch me So I sing a song of love So I sing a song of love True The union I sing a song of love True I sing a song of love True Baby I sing a song of love And still Grim and still I remember And still ocado vana